El Colegio de Profesores ha convocado una paralización de 24 horas para el 7 de agosto debido a las constantes agresiones, acoso y malos tratos hacia los docentes, subrayando la urgencia de que las autoridades aborden estos problemas críticos en la convivencia escolar. Los docentes enfrentan maltrato y acoso laboral desde la jefatura, agresiones por parte de estudiantes y apoderados, y una sobrecarga de trabajo administrativo que genera agobio y estrés, destacando la necesidad de abordar estos problemas de manera sistemática y profesional. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.